En los primeros cinco meses de este año se ha rebasado el número total de personas canalizadas por un juez de garantía a un centro de rehabilitación durante el 2010. De enero a mayo del 2011 ingresaron a tratamiento 33 adultos y 6 jóvenes, mientras que durante todo el 2010 fueron 30 mayores de edad y cuatro menores. En los últimos tres años, cinco meses, tiempo en que comenzó a operar la reforma penal en Ciudad Juárez, 173 adultos y 64 menores de edad fueron presentados ante un juez de garantía por primera vez y además fueron acusados de haber cometido un robo, de lesionar a alguien o de haber incurrido en violencia doméstica, en estado de embriaguez o intoxicados. Todos ellos han sido canalizados a un centro de rehabilitación. Edgar Lozano Becerra, responsable del programa de vinculación de la oficina estatal contra las adicciones, aseguró que a cada uno de ellos se les da una atención especial. Se le da seguimiento hasta donde el juez da el ordenamiento. No podemos ir más allá de la medida que solicite el juez. Más sin embargo, sí hemos tenido solicitudes de algunos imputados que desean continuar un tratamiento, aun cuando la medida ya terminó. En este caso, la coordinadora los beca y busca la manera para que puedan continuar el tratamiento. Jocelyn Talamantes Moreno, titular de la coordinadora local contra las adicciones, dijo que en Juárez hay cinco centros autorizados para tratar a estos pacientes. Es por delitos leves que ocasionan el estado de uso de alguna sustancia. Entonces, dependiendo de la sustancia, como nos lo indique el juez, buscamos el centro de rehabilitación apropiado. Uno de estos centros que recibe a estas personas es el centro de detención y tratamiento de alcoholismo y adicciones, en el que en los últimos tres años se han recuperado a 30 personas. Su director, Armando Ruiz, aseguró que aunque logran terminar los tres meses de tratamiento, dada su fuerte adicción, les resulta muy complicado, pero finalmente logran recuperarse. El periodo más difícil para esas personas es superar el síndrome de abstinencia. Una vez que logran eso, recuperar sus hábitos de vida, integrarse en las dinámicas de la institución, darse cuenta que a raíz del consumo de sustancias prohibidas, pues los ha llevado a delinquir y toman conciencia de que no es lo mejor y agradece. Para Viero TV, Ramón Chaparro.